Este es un pequeño resumen que tenemos para ustedes el día de hoy a lo largo de este gran video. Acompáñanos como siempre. En un juego de béisbol en Estados Unidos, en este estadio, al momento de entrevistar a este jugador, en la parte de atrás a una persona la enfocan y se puede ver una especie de ojo reptiliano. Observemos. Notamos que su iris está alargada como si fuera de gato o de algún tipo de reptil. Impresionante video. Este avistamiento ocurrió en Brasil. Podemos observar en las nubes una especie de nave u ovni en forma triangular. ¿Ustedes creen que sea solamente algún tipo de nube con esa forma extraña? Déjenos como siempre sus comentarios. Se puede notar una forma triangular más oscura que las demás nubes. y muy grande. Está suspendida en el cielo. Estas personas logran firmarlo y esto ocurrió en Brasil. En Brasilia. Este es un avistamiento muy extraordinario ya que fue tomada en Texas, Estados Unidos. Estas personas logran firmar a este objeto plateado. Volar por encima de estas montañas. Muy rápidamente pasa y vuela de una manera espectacular. Observemos. El tobado. El pobreza. Lo que está sucederos. El perro. Los alambre. Lo que está ocurre. Este es un video que nos llegó por interno Se trata de anomalía atmosférica tal vez O tal vez ovnis u orbes de energía volar Y muchos a la vez Algo muy impresionante ¿Ustedes qué opinan con respecto a este video? Observemos No tenemos la ubicación exacta de este video Pero podemos observar aquí a muchas esferas de energía volar De manera no sincronizada Pero a la vez también vemos a una más grande pasar por delante de todas estas ¿Ustedes qué opinan que sea este tipo de evidencias? Este tipo de videos que nos llegó por interno Por un suscriptor Ahora noten esta parte Vamos a ponerle pausa en esta parte Donde vamos a ver a una especie de esfera De color rojo pasar rápidamente delante de todos Miren Esta es una esfera extraña a comparación de las otras Es de otro tipo de color Y pasa muy rápidamente Y es más grande Muy interesante Muy interesante ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!